¡Aplausos! Pasando frente al parco, la banda lista del Instituto Gustavo Martínez Subiría de la Ciudad de las Marillas. A quienes les agradecemos su presencia en este desfile patrio. Ya se viene acercando también la guardería El Duendecillo Travieso. Guardería El Duendecillo Travieso, su directora es María José Garzuaga. El duendecillo Travieso, el 21 de septiembre de 1984. Aplausos Recibimos y están pasando frente al palco También el Jardín de Infantes Mamón y Cacuarí Fundado en Diciembre de 1966 La directora Susana Bainardi Y también el Jardín de Infantes Con tema de la escala Fundado en Diciembre de 1957 Es su directora Daniela Caballero Sus abandeados Ivana Romero Tomás Cede y Elías Tuto Es Piela, Francisco, Narciso, La Prida De Colonia, Los Terceranos Son sus abandeados Brian Robacio Héctor Gómez Y Magalí Tigni Recibimos ahora a la escuela José Manuel Estrada Dado el 23 de Agosto de 1936 Es su directora La señora Graciela Guiñanes Sus abandeados José Sen Nazareno Tolosa Y Marcos Cuevas La señora Graciela Rodríguez Cuya directora es María Elina Berrúa Sus abandeados son Celeste, Celene Y más Sudara Maximiliano Milanicio Igual de Marcos Arias Igual de Marcos Arias Alicia Sen Es su coordinadora Maris Davene, sus abanderados Javier Durán, Laura Gómez y Verónica Miranda. Y así se acerca también el Instituto Secretario Domingo Fautino Sarmiento, unado en 1959, es su directora la profesora Silvia Alicia Quijena. Los abanderados, explotando la bandera argentina, con Lucy Giorgina, Roseto del Agua, Madre, y Torrero Karen. Custodiando la bandera de Córdoba, Mariquina Galuglio, con la fiora, Matías Marchetti, la bandera de Alicia, explotada por Julieta Colasso, Alina Raja y Romina Bruneiro. Y también, allí está, en el momento, a nuestra paisana, el día de la tradición, Flor Bacaño. Una ventimenta representan el acuerdo de Murcullá, la flor de Alicia. Y seguimos también, Arnalet, 9 de julio, del club atlético antilogramático, llevando en lo alto, nuestra bandera argentina, la bandera de la provincia de Córdoba, la bandera de Alicia, y la bandera del club atlético antilogramático, acompañado por todo el cuerpo del valet, parte del cuerpo del valet, 9 de julio, que dan volando las banderas argentinas, en este día tan especial para todos los argentinos. Y no se acerca el cuerpo antiguo, reclada, de la riva, de los primeros voluntarios de Alicia, con la participación de la eterna de aspirantes penores, el 26 de agosto, 16 de agosto, Jorge Gómez, Néstor Correa, local de esta tarde, a cabo del estandarte, Axel Molinari, justo con asiento en comisaría de la ciudad de Las Marillas. ¡Aplausos! Vamos a convocar a Juan Durán, locutor de Estrisas Gauchas, para que se acerque con nosotros. Estamos recibiendo a nuestra soberana, quincuagésima tercera reina nacional de las fiestas julias, de nuestra localidad de Alicia, Ana María Mieluca, acompañada por Piso y Cito, la mini reina de nuestra localidad, décima mini reina de nuestra localidad. Despejada el área, fuerte el aplauso, abanderado, Hidelio Davene, fuerte estandarte, abanderado, Juan Guiso, fuerte estandarte, Eduardo González. Ahí está viva la tradición, están encendidas las llamas, bienvenido a la fiesta hermano, como anda Aguito querido, ahí está con sus pichones, haciendo sus primeras armas, agrupación gaucha, el mangrullo de Fortín, abanderado Teco Savela, Jorge Viñoro, la bandera del pueblo y fuerte escandarte, Orlando Pochettino, 14 integrantes de la localidad de Fortín, como anda amigo, que dice la paisanada de Fortín. Y a continuación invitamos a la gente de la Andeta, la agrupación gaucha La Matera, abanderado Gastón Rubiolo, abanderado de la provincia, Héctor Garnero, fuerte estandarte, Leandro Turinetti, el aplauso para la gente de la Andeta. Se viene aproximando la agrupación gaucha de Carlos Pellegrini, Paso y Cabalgata, cuatro integrantes, Forte Estandarte, Aldo Suárez, no me dieran el nombre de la bandera, pero Aldo dice, puede ser muchacho, el aplauso para la gente de la Playosa. La gente de la Playosa está pasando. Cinco integrantes abanderados, Ignacio Martini, Franco León y Puerta Estandarte. Agrupación gaucha de Las Varillas, Facundo Quiroga, el aplauso para ellos, sí señor. Abanderado, Mateo Herrera, Forte Estandarte, Juan Carlos Herrera, ocho integrantes. La agrupación gaucha de Don Guillermo, de Alicia, siete integrantes, abanderado, Nico Calderón, Forte Estandarte, Franco Brasca, el aplauso para la gente local de Alicia. Agrupación gaucha de Don Guillermo, que lleva el nombre de un fundador y que fuera presidente de dicha agrupación. Ocho integrantes, abanderado, Guillermo Derrieri, Forte Estandarte, Forte Estandarte, Luis Borgoño, bienvenidos a la fiesta. La gente del Candil, la gente de Colonia Prosperidad, ¿cómo anda Ricardo Gerbaudo? ¿Cómo anda Danielito Luque? ¿Cómo anda la paisanada? De los pagos de Prosperidad, se aproxima el nochero de Alicia, nueve integrantes, Leandro Reineria, abanderado, Forte Estandarte, Jorge Álvarez, diez integrantes, me dice aquí. Fuente el aplauso. Fuente el aplauso. Fuente el aplauso. Fuente el aplauso. ¡Gracias!